Bueno, estamos bien tranquilos en el sentido que ya clasificamos lo manifiesto. Se revoló y súper contento, ¿no? Este... Un poco como... Uruguay, es un poco de apretado y... Y que no vamos a hablar porque con Chile siempre es una gran oportunidad. Bueno, en la forma de ser un lugar así. ¿Qué preferís? ¿Que clasifique Chile o Perú? Bueno, Willy, ¿querés mandar un saludo o algo acá en Uruguay en tu cumpleaños? ¡Gracias! 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 Dale, un hueso, Willy Gutiérrez Willy, que pase lindo en familia Y que disfrutes estos 59 años Dale, Willy Gutiérrez Estuvo hoy con nosotros Vamos a hablar ahora todo lo que era Mutual Que le decíamos en esta lista de la 1950 Una Mutual de puertas abiertas Para todos los jugadores Para todos los jugadores Allá está Giovanni ¿Quién es usted? Giovanni Venga acá, preséntese Giovanni Que la gente ya desacuerda usted ¿Cómo anda Giovanni? Giovanni Cartategui acá atrás ¿Cómo anda Giovanni? ¿Anda bien? Bueno, pelado Hable fuerte, hable fuerte ¿Cómo andas pelado? Bien, ¿qué cuenta? Acá, en el programa con vos Felicitaste que muy pronto vas a salir en la pantalla de Canal 10 Bien, estuve viendo la publicidad de Giovanni Vamos a estar ahí cocinando, eh Lindo, linda publicidad se está haciendo En lo que es Canal 10 Con esta Masterchef Estamos ahí Cumpliendo con todas las Con todas las cosas ¿Cómo anda Carlito de la Santa? ¿Qué cuenta? Bien, bien Venía en una reunión No pude llegar antes de las 6 Así que bueno, nada Bien acompañarte acá ¿Cómo va a ser el partido de Uruguay-Chile? Creo que es un partido bastante, diría peligroso Uruguay viene de clasificar Gran euforia Relajamiento Había una tensión Había una tensión de los jugadores que querían clasificar Así que no veo un partido peligroso, la verdad Porque Chile también necesita Ganar o ganar Ganar o ganar Si no clasifica Perú No, si no clasifica Perú ¿Qué prefieres? Perú-Chile, ¿qué clasifica? No, prefiero Perú Toda la vida Juega más al fútbol Siempre tuvieron unos equipos que Trata muy bien la pelota Estilo Brasilero Tiene un gran entrenador como Vareca Y bueno, Uruguay le ganó un gran equipo O Berú Un gran equipo oleano Y bueno, decidieron sufrir un poco Porque con esa jugada última En el minuto 91 y medio En el minuto 92 Es que la pelota no sabía si entraba No entraba Bueno, pasamos un poco mal por eso Pero bueno, estoy contento Pero no satisfecho ¿Entiendes? Estoy contento porque Uruguay se fijó Pero no estoy satisfecho Porque, bueno ¿Qué es lo que queremos en el Mundial? ¿A dónde llegaremos en el Mundial? Eso es lo que me preocupa a mí Dijo Alonso Que va por todo Bueno, es lógico que sí Que tiene que ir por todo Porque debe ser el pensamiento de él Es un entrenador joven Que puso su impronta En los jugadores Los jugadores respondieron Siempre dijo que creían Los jugadores a muerte Así que, no sé Creo que Depende mucho De cómo conforme el plan T Y luego cómo conformar el equipo Y acordó a las características Me encantó El planteamiento que le hizo a Perú Jugando con dos volantes de ataque Dos de contención Que también se van al ataque Como yo decía Tiran de media distancia Entran al área Ventancur cuando hace el pase Que le hace el pase Al delantero este Del Benfica Prácticamente A Núñez Cuando le hace el pase Pisa al área Le mete el pase Mete el centro para atrás Y por atrás entra Jiménez Que podría haber sido gol de Y fue gol de la rascaeta Con una simpleza Y una calidad Que lo caracteriza Por algo que juega en Brasil Porque es un jugador De gran calidad Me encanta cómo juega la rascaeta Me encanta cómo juega Están jugando los dos volantes Que como yo te decía anteriormente La rascaeta no solo está jugando Que está haciendo gol Y todos los partidos En los últimos partidos Fue el goleador de Uruguay Por supuesto Porque es un jugador Que tiene esa característica De llegar por atrás Lo supo usar este Alonso Lo supo Convencer a la gente Que tiene que hacer Ubicado en el lugar Donde a él le mejor Le van las cosas Donde siempre hace gol En Flamengo Pero a margen de eso Es un jugador Con una gran calidad técnica Que es lo que necesitamos Y después tenemos adelante Un chico jovencito Que es driblador Como decía Nero Cugilla En una comida Que tuvimos en tu casa Necesitamos dribladores Y ese es un gran driblador El carador El carador El carador Y el barco adelante Nunca juega la pelota Si vos hermano Eso Ese chico Siempre va al frente Siempre atacándolo Atacándolo Un venancio ramos Un estilo de venancio ramos Exactamente Bueno venancio Con más años Con más calidad En el sentido de Más experiencia Este es un chico jovencito Creo que no tiene tope Ese jugador no tiene tope Porque tiene lo que siempre Estuvieron los jugadores Uruguay Drivling Y te permite drivling No te estoy hablando De Pero decía Cugilla Técnica en velocidad Técnica en velocidad Estoy hablando de chico Como te llama Este Que está jugando en España Ahí está Ya lo van a poner Ya lo van a poner Porque es un jugador Que tiene una gran calidad Tiene el cambio de ritmo Le pueden hacer penales En cualquier momento Como en un partido Le hicieron O sea es un jugador Diferente En lo que se refiere A los volantes Que juegan mucho Mucho para el costado Mucho para atrás Este va para adelante Le da la pelota A los de punta O a los volantes Le llevan Por el caso De uno de los goles Que hizo de Arrascaeta Fue así El de Bordó Le doy de Arrascaeta Inteligente Porque el juego No pasa solamente Por el físico Y por la técnica Pasa por la inteligencia Por lo que el jugador Piensa que va a ser El compañero Cuando de Arrascaeta Hace No este gol El otro que hizo Que este chico Le mete la pelota Para atrás El fue a buscar la pelota Porque la pelota Iba a venir ahí Y el la puso Y la puso En el lugar que se Entonces están comprendiendo Son jugadores Hay que darles para adelante Hay que darles oportunidades Jueguen bien Jueguen mal Pero la calidad La tienen Ahí está Otelo Roberto Que iba a estar compartiendo Con nosotros Hablar de esta previa Estamos haciendo La previa De la radio R1410 AM La previa De Uruguay Chile Chile Están ensuciando el partido Porque la prensa chilena Dice Da a entender Como que Uruguay Va a jugar No Los peruanos Los peruanos Perdón Los peruanos Están ensuciando el partido Porque están diciendo Como que Como el técnico uruguayo De Chile Es la santa Que Uruguay Se va a dejar perder Para que clasifique Chile Y no Pero yo creo Que Uruguay Va a jugar el partido Como que fuese No estuviera clasificado Y Los resultados Son resultados Le mando un mensaje De Gareca Los jugadores de Uruguay Cuando se pone la camiseta celeste Nunca Nunca Van a jugar un partido A no ganar Siempre sale a ganar Con sus argumentos Con su forma de jugar Pero siempre Uruguay Salió a ganar En todas las épocas En la historia De fútbol uruguayo Uruguay siempre salió a ganar Quizás Juegue de una manera Que termine ganando 1 a 0 En la hora Como nos ha tenido acostumbrado Pero Uruguay Siempre sale a ganar Que no dude De la honradez De los jugadores uruguayos Y de los uruguayos Que queremos eso Queremos que Uruguay Guegue siempre a ganar Ahí está Carmen Sousa También Otelo Roberto Está Willy Gutiérrez Leonardo Martínez Por Facebook Mandando saludos Y eso No tener Ser ignorante En el fútbol Si hay algo Que nos destaca Al futbolito uruguayo Es la honestidad Y la Como dijo recién Carlos La Santa Si entras a la cancha Entras a ganar Hasta Le ha pasado a Carrasco Con su Con Nacional Con su equipo Que Le servía hasta perder Y van al frente Igual a ganar No Siempre Siempre Juan Fue siempre Un tipo Honesto Con ese tipo De actitud Bueno Lo corroboró Cuando hizo Aquel gol a Nacional Con el profesor ¿No? O sea Él juega Para ganar Todos los jugadores uruguayos Claro Todos los jugadores uruguayos Pero bueno Nadie va a ganar Un gol Si lo tiene Para meter Lo va a hacer Y si tenemos Que ganarle Y le podemos Ganar 3 o 4 a 0 A Chile Estaría bárbaro Estaría bárbaro Así le cierran la boca A los peruanos Hay un amigo suyo Acá En juego Que se llama Sergio Misaglia ¿Se acuerda de eso? Sergio Misaglia Está en Perú En Perú Seguro Sí, me acuerdo Bueno Él puede Defendernos Ahí en Perú Que nos están dando palo Porque dan a entender eso Bueno Él no sé Si nos defiendo O no nos defiendo Porque él lleva muchos años En Perú Capaz que lo echa En Perú Es un Perú anomal Es un Perú anomal Él es de ahí Del pueblo de Cardona Él es de Cardona Tenemos una linda amistad Tuvimos una linda amistad Un abrazo a los dos Bueno Muchas gracias Igualmente Sergio Espero que estés bien Que hayas adelgazado 500 gramos Por lo menos Porque te gusta comer Como mi compadre Te gusta comer Y comer abundante Bueno Por eso estamos acá En la parrillada A Beto Que se come bien Acá en la parrillada Sí Tenés que venir A comer a la parrillada A Beto Es espectacular El chimichurri Que hacen acá Es inigualable Tenés que venir Un día acá En Brito del Pino Y Rivera Veníte acá Rivera y Brito del Pino Rivera y Brito del Pino En la jena propia Ahí En la jena propia Son las dos calles Por Rivera y Brito del Pino Y ya nos invitaba A nosotros también No hay problema Que aceptamos la invitación Sergio Uruguay dice Sergio Uruguay grita Uruguay, Uruguay Lindo Tranquilidad Tenemos Porque ya Uruguay Está clasificado ¿No? ¿Qué se está calambrando? Sí Porque es la bicicleta ¿Salís a otra bicicleta? Salí andando a la bicicleta ¿Qué pasa? Sovani Venga Quiero contarles Que el jueves pasado Que jugó Vamos a contar Perú Estuvo por el Estadio Centenario Sí Venga Pero ven la vuelta Si la gente lo mira Dice Giovanni Estuve en el Estadio Centenario ¿Fue a representar a Uruguay? Al Estadio Centenario Sí Fui ahí A la previa En lo que es el palco Ahí afuera Con los peruanos ¿La? Entonces fui ahí Estuve haciendo notas Haciendo cosas Y después Y después me fui a mi casa A ver el partido Y festejar Ese pase Que nos metimos ahí Para el Mundial Ahí está El Chumbo Llegó el Chumbo Bañadito Limpito ¿Cómo anda Chumbo? Venga ¿Qué tal amigos? Y mojadito Se largó el agua Se largó el agua Venía escuchando Venía escuchando Ayer la gente De los comentarios De Carlitos La Santa Comparto parte de ellos Me parece que esto Es un partido Difícil Porque El Uruguayo Naturalmente Que puede lograr El objetivo Como que baja un poco La Relaja Baja la tensión Entonces No es que lo haga propósito Es algo natural Es un concierto Exacto Entonces Vamos a ver con el cara A mi me parece que Este partido Debería de ser Importante Porque de continuar Alonso Como parece ser Le serviría Alonso Como para Observar Más jugadores Incluso Para hacer alguna prueba Porque El resultado De este partido Aún igual Poco le interesa Entonces Combinas el mundial Y ya Viendo Probando Viendo las necesidades Lo que tiene Y lo que tiene Y Como no estaba planeado Como resultado Esto se presta ¿Qué me parece? Me dice el chumbo Que es un partido Para probar jugadores ¿Por qué? Porque Noviembre Estamos a unos meses Se viene Ya pronto Y enseguida Hay que empezar a hacer La lista De los jugadores Que Tienen que ir O tendrían que estar Para el mundial De Qatar Todos quieren estar Todos quieren estar Pero en la realidad Son pocos Son los Los pocos Que tienen esa suerte De estar En un mundial De los jugadores Grandes ¿Llevarías a todos Como un premio? O te quedás Decís No Llevo a los jugadores Para que Podamos ganar el mundial No Te quería decir Que el jugador Es el que le va a dar El chico Es el pelito Creo que El sustituto Que Están mencionando Que me parece bárbaro Es de la cruz Que tiene una característica Parecida Que juega Pero la cruz es 10 No, bueno Juega de volante Por adelante Bueno, este también Es volante Pero este chico Habló marcando atrás El volante Y juega por el lado lateral Pero también Entra en diagonal ¿No? Jugando con el número 8 Pero creo que El sustituto ideal Es ese Con respecto a lo que me preguntás De los jugadores mayores No Van a ir Porque no es Porque se merezcan ir Como premio No Van a ir Porque van a ser necesarios Van a ser necesarios En algunos ¿Cómo lo ves a Cavani Y a Suárez Realmente En la selección? Lo veo fantástico A los dos Para que vayan al mundial Y jueguen el último mundial ¿No? ¿No es lo que es homenajear? No Homenajearlos no Estoy hablando Que jueguen No que estén En el banco de sus nantes ¿Está? Porque las cosas Que hace Suárez Los movimientos Lo peligroso que es Suárez Lo peligroso que es Cavani Quizás los otros chicos No tienen Los postales No tienen la referencia Pero si de Suárez Cavani O sea Que de aquí al mundial Faltan ocho meses En ocho meses Suárez Se puede poner En forma Como para terminar Jugando un mundial Muy bien Y quizás Hasta sea El goleador histórico Con más goles ¿No? Jugando de ese mundial Yo lo llevaría Yo lo llevaría a los dos Pero porque se lo merece No porque me guste a mí O porque es un premio No, no un premio No, acá no se le da premio La comiseta de Uruguay Hay que respetarla Y si lo llevan Lo llevan para los que jueguen ¿Chumbo? Comparto plenamente Lo que dice Estar listo Acá Y me acuerdo De un refrano Que el zorro El zorro Sabe por viejo No por zorro El zorro Pierde el pelo Pero no las maña También es eso Y el otro es El zorro sabe por viejo No, el diablo Ese es el diablo El diablo El diablo sabe Más por viejo Que por diablo Exacto Chumbo No se inventa No se inventa No se inventa Hablen tranquilos Y hablen usted No quiero meter En el que no lo sabe Bueno Me conozco a la rosa Pero a lo que iba Es lo siguiente La experiencia Que tienen Suárez Cabán Godín ¿Ya? Son jugadores Que en un mundial En donde precisamente Es fundamental La experiencia Dentro de la cancha Y fuera de la cancha Son jugadores Que son Desde mi punto de vista Imprescindibles Del pedazo de la selección Imprescindibles Yo no lo voy a llevar Para llevar mate Yo no lo voy a llevar Porque hace años Que están en la selección Lo llevo Porque su juego Su juego Lo lleva A estar dentro De la selección Y su experiencia Y su experiencia Suma valores Y su plus Que tiene Sobre los demás En su puesto Está bien Acá están mandando saludos Carlos Misa Desde España El tío Ricky Sergio dice Siempre Vamos a ponerlo en el lente Vamos a ponerlo en el lente Para leer lo que dice Dice Siempre comiendo Acá Que un fuerte abrazo Para mí Y para Constituirlos Bien en tu programa Ahí Carlos Misa De España Un gran ninja Wander Amigo del grupo De Wander Que siempre está Permanentemente Mandando saludos En el exterior Bueno Una cosa Para aclarar Porque de repente Entre este Viene del alto Hasta acá Lo hablaron ya Feliz Que hoy No va a estar ¿Verdad? No Hoy no está Entonces Si está No sé Si lo van a poner En el campo Pero de repente Sería interesante Para observar Ahí está Mandando saludos Fernando Fernando Dice Aquí dice Fernando Acá Bueno Se me va Fernando Garracino Cabrera También manda saludos Con toda la gente Que está mandando Por Facebook Hoy lo estamos Haciendo Con Bolso Corazón Lo quiso hacer Porque cada loco Es un tema Y el teléfono Se me apagó Así que Lo tuve que hacer Por esta Bolso Corazón Haciendo Dice Con cada loco Es un tema Carlos Se viene la lista 1950 De la Mutual Las elecciones Del próximo 4 ¿Cómo era tu Mutual Cuando vos jugabas En Rentista Del Huracán Museo Cuando vos eras Futbolista profesional? Bueno La Mutual Fue la de siempre La Mutual Que Hoy no es la misma De siempre Bueno Hoy no es la misma De siempre Pero era la Mutual Igual Yo creo que Está bien Que haya una lista Para las elecciones La mayoría De los que están En la lista Los conozco Y algunos de ellos He jugado con los padres Al fútbol Me gustaría que se acordaran Entre otras cosas De lo que ya Nos jugamos En el fútbol ¿No? Que nos merecemos Por lo menos Tener un carnet Para ir a poder ver El fútbol Cosa que esta Mutual No lo ha hecho Al contrario Nos ha borrado A los socios vitalicios De la Mutual Y a muchos Como yo Mayores Y mayores que yo No los tienen en cuenta Ni para votar Siquiera Entonces yo creo Que esté bien Lo que están haciendo Esta Mutual Y espero que la Mutual Esa nueva Con la dirigencia nueva En la cual Ya te digo Que el que encabezca La lista El padre El Padre González Que fue conmigo El Andrés González Yo le digo Andrés Porque es el nombre No le digo varilla Porque no tengo la confianza Aunque he comido Algún asado con él Vos sabés Que hemos comido Un asado juntos Con él Bueno Le deseo lo mejor Para la 1950 Pero le recuerdo Que la historia empezó En 1924 Ahí arrancan Los grandes campeones Del mundo En 1924 Vamos Está bien la lista 1950 Y está bien Los que integran La lista Está perfecto Que son todos Ex futbolistas No hay futbolistas Está Largano Está el Masi Pereira El Masi Pereira Está en actividad Pero me parece Que son gente Que va a aportar Mucho conocimiento Mucha sabiduría Y va a defender A los que no están En la lista Y a los que están Jugando hoy acá A los cuales Tienen que No solo aumentar El salario En poco dinero Tienen que dar Un salario Un poco más digno Porque no olvidemos Que el futbolista Está 10 años En la profesión 15 cuando se cuida Mucho Y después Que si no estudiaron Si no hicieron Un curso De algo Para trabajar Termina sin tener Con un buen salario Con un buen salario De 2.000 dólares Por mes A los de la B 5.000 dólares A los de la A Para que los de la B Quieran jugar en la A Y ganar más Por lo menos Pueden ahorrar un peso Y vivir dignamente Que no les falte nada Para la familia Y yo creo que eso Es lo que hay que hacer Acostumbrar a los clubes Que van a tener que gastar más Para darle A los jugadores Lo que se merecen Porque la realidad Del fútbol Son los futbolistas Los jugadores Del fútbol Vamos Tarleto La Santa Dice los futbolistas Porque la mutual Es de los futbolistas Tiene que ser una mutual De puertas abiertas Como fue siempre Y no es que cuando pasas Está con rejas Encadenadas Solamente pueden entrar A los jugadores Profesionales Y no los jugadores Ni de la C Ni de algunos de la B Yo creo que tiene que ser Una mutual En la cual Uno luchó Tantos años Y logramos Tantos objetivos Porque todo lo que tienen hoy No es porque se ganó Porque vino de arriba Vino porque se luchó Muchas directivas En la cual tuve Participé En el año 80 Como representando Duracan Museo Después con Wander Después con Nacional Logramos Que hoy tuviera Una mutual Bastante Fuerte Pero Yo en mi caso Desilusionado Porque Se le ha cambiado Hasta el escudo Se le ha faltado El respeto Al escudo De la mutual Donde los fundadores Le pusieron una cadena Y hoy se la sacaron Esa cadena Del escudo Le ha faltado El respeto A la esencia De lo que es la mutual Que era una mutual De puertas abiertas Si se podía solucionar Bárbaro Pero si no Para escuchar Siempre Siempre había alguien Para escuchar A un jugador Por sus problemáticas Para escucharlos Si no tenía dinero Para pagar la luz O el agua El alquiler O como también Muchos que venían Para conversar Porque no sabían Qué hacer Después que dejaban El fútbol Y entre todos Veíamos la luz Buscábamos Ese sueño Que se hace O que se busca Después que dejá de jugar Porque no termina El mundo Después que dejá de jugar El mundo sigue Tenés tu familia Tenés sueño Podés trabajar en el fútbol Como director técnico Como ayudante en campo Como periodista Como en mi caso Que yo elegí Este Primero elegí Como representante Como representante De futbolista Fui dándome cuenta Que los códigos No eran los mismos De los que uno jugaba Y ahí di el paso Al costado Y me empecé a dedicar A comentar fútbol A opinar A tener Una oportunidad De estar en el fútbol Pero Dar mi punto de vista Como lo hice 14 años en capo Que con esto De la pandemia Hace unos años Que no lo podemos no saber Pero seguimos Con todo el equipo De capo Enseguida Que se solucione esto Con una revista Todos los deportes Pues como en este programa Que se llama Cada loco es un tema ¿Qué decías Chupo? Que como periodista Te has volcado A la actividad Del periodismo Y De la Del teatro Ya no menciono Como actores Al tener La faceta Técnica del teatro Entonces Lo generalizo Como teatro Ahí está Lorena Zaybe En el minuera Le mando un beso A mi hijo Agustín También Está María Esther Están todos sus conocidos María Esther ¿Se acuerdan de Esther? La joyera Ah claro Sí Sí Dice Hola pelado Te prendes en todas Vas a estar con el Manchester Con Manchester Con Masterchef El Masterchef Claro Es un gran cocinero ¿Quién es el que me enseña A cocinar a ver? No Yo no lo enseño Yo le paso información Usted la disierne Como debe hacer Y después hace usted los platos El triunfador es usted Porque usted es el que hace los platos El que se arriesga El que se arriesga Hacer esos platos Exquisitos Como el gazpacho andaluz Es usted Bien Estamos acá en la parrillada de esto En Rivera El Brito del Pino Estamos con un día lluvioso ¿Se la arriesgo con todo ya? Sí No Le quería hacer una pregunta Carlos Carlos ¿Usted le enseñó a Enrique a hacer los huevos Al derecho? Los huevos fritos Al derecho No sé de qué está hablando No conozco No conozco ¿Qué le pasa? Porque el otro día Le pregunté Y no me sabía decir Cómo hacían los huevos fritos Le digo ¿Lo hacés al derecho O al revés? No Yo no contesto Lo que no sé No sé por dónde viene No sé por dónde viene Está bien No sé de qué huevo habla No sé de qué huevo habla Está aprendiendo Yo creo que tiene Un gran valor Un gran valor Todo lo que hace Un gran valor Todo lo que hace No solo eso Sino que después le funciona Porque también es actor ¿No? Y yo lo he visto actuar Y vamos a estar el viernes Viernes primero de abril Vamos a estar en Castillo Con Cada Loco Con su tema Teatro Radio Ahí vamos a estar con todos Con Carlos Orriba Con Carlos Silva Estamos a estar con Julio Lach Van a estar Jó y su pareja ¿Cómo que se llama la su pareja? Gago Gago como Ah Gago Ah Gago Bueno su pareja Gago Ahí en el Teatro 2 de Mayo Teatro 2 de Mayo A las 20 horas Ahí festejando los 100 años De Nacional de Castillo 100 años No se cumple todos los días Por eso Nacional de Castillo Hace una fiesta El viernes con la obra de Teco La Comedia De Teatro El sábado Con una gran cena show Y el domingo Un domingo deportivo ¿Usted va a ir? ¿Va a ir al final o no? Si Posiblemente vaya Estoy convenciendo Al gran Pepe Gruzmendi Para que vaya Porque él fue un gran jugador De Nacional Claro En otras épocas Y es posible que vaya Porque como él tiene Como él dice Tiene ganas de Sergio por ahí Lo tienen que invitar Están todos invitados Y más se jugó en Nacional El Pepe Gruzmendi Así que Vamos a nuestros avisadores Y volvemos Enseguida Desde aquí De la parrillada Beto Haciendo este programa Mire que programa Para los quiñileros 935 Ya volvemos